A la superestrella, William Levy, con una nueva yemos. Hola amigos, sean bienvenidos a Breves del Espectáculo. Hoy les presento, se filtra la fecha en que William Levy estrenará su impresionante proyecto. Las filmaciones de la serie vuelve a mí, la nueva creación de Telemundo están avanzando y se está analizando para su gran estreno. La novela con Samaghi Sendejas y William Levy en los roles principales, quienes han demostrado una química genial, ya tiene fecha establecida, según lo ha compartido Laura Flores, la actriz que forma parte del elenco. Las grabaciones de este drama romántico arrancaron el 22 de mayo en los estudios modernos de Telemundo. Esta serie hecha por Telemundo Global Studios fue escrito por Sergio Mendoza y Amaris Paez, al igual que la dirección es de manos de Felipe Aguilar y Iguandari Gómez, al igual que el director famoso Dani Gaviria. La fotografía está a cargo de Damien Aguilar y José Velarde, y los productores son Karen Boerreta, Jimena Cauntarias y Elizabeth Suárez. Aunque Telemundo no ha revelado la fecha exacta de este lanzamiento y solo ha dicho que será pronto, Laura Flores, quien interpreta la madre de William Levy en esta nueva historia romántica, adelantó que será el 9 de octubre. Los fans están esperando con ansias este estreno, que promete robarse el corazón de los televidentes. Es una serie muy bonita, ya se estrenará el 9 de octubre por Telemundo. La verdad está bien bonito el elenco, mencionó de acuerdo con People en Español, y al mismo tiempo resaltó lo bueno que es trabajar con el cubano. William es un gran compañero, buena persona, muchas veces te das cuenta de quién le importas y a quién no, y él te cuida. Compartió la actriz mexicana en un reciente encuentro con la prensa. Pero cuéntame, ¿tú qué opinas? ¿Ya esperas con ansia y verás esta novela del exitoso actor cubano? Compárteme tu opinión en los comentarios. Si te gustó este tema, déjame tu like. Y si quieres saber más acerca del mundo del espectáculo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Yo soy Ángel y espero te encuentres muy bien. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.